Ando buscando como un loco por el mundo Y sin ti no aguanto un segundo Alguien venga y dígamelo Ya si la han visto por aquí o la han visto por allá Porque la busco, yo la busco y no la encuentro Y ya quiero que llegue el momento Y que yo le pueda decir sin ti Mi vida no quiero vivir Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me des tu cariñito mi amor Y que me llenes de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me des tu cariñito mi amor Y que me llenes de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Ando buscando por los siete mares Debajo de las piedras y en mil lugares Alguien venga y dígamelo Ya si la han visto por aquí o la han visto por allá Porque he perdido la noción del tiempo No sé la hora, el día ni el momento Alguien venga y dígamelo Ya si ha pasado un año, un siglo o una eternidad Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me des tu cariñito mi amor Y que me llenes de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me des tu cariñito mi amor Y que me llenes de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me des tu cariñito mi amor Y que me llenes de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me des tu cariñito mi amor Y que me llenes de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Y que me llenes de besitos y más Y que me llenes de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo